¡Suscríbete al canal! ¡No voy a gastar la estamina, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Hagamos esto Corazón de las cartas ¡En ti confío! ¡Muerte! ¿Qué jugada fue esa? Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo Ya voy, ya voy, ya voy ¡Uy! ¿Qué pasó? Me lo robé, LOL ¡Uy, nice! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡No, no! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Eh! ¡Está vendido el árbitro! XDDD Le hice un lugar a la horta Bien sordo, bien sordo, bien sordo Ahí lo hice No ni mergas No ni mergas ¿Quién te crees usando el conejo? ¿Quién te crees? No ni mergas No ni mergas Hala la verga Me voy Sigue así Mi trabajo aquí está Así se saca la basura Pat 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 Puede ser No llores No seas triste Es que en el En el humor y El enojado le gana el triste Entonces pues Es la ley de la naturaleza XDDD Bueno Música 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 Música